Y hoy traje para mostrarles este disco también de finalistas de Operación Triunfo Cinco Sueños Cinco Sueños Con Juliana, Guadalupe, Martín, Meri y Juan Ellos son los cinco finalistas de Operación Triunfo No, Meri, Martín y Juan no fueron finalistas Ah, ya sé, fueron Guadalupe y Juliana que no grabaron el disco y ellos tres que fueron los semifinalistas porque los otros cuatro Claudio, Pablo, Emanuel y Andrea grabaron el disco solista y ellas dos no y ellos tres no llegaron a la final pero estuvieron a punto pero después Juliana y Guadalupe grabaron el disco solista Bueno, Cinco Sueños Incluye el tema de la novela Culpable de este amor que es Culpable de Vicentico la versión de Guadalupe que a mí me gusta más me gusta mucho esa versión The Universal en The Mall, Warner y Telefe Música bueno, abre con el tema Culpable de Guadalupe que era el más popular por el cual vendían este disco porque era de la novela son todos temas originales o sea, para ellos, digamos dile, todo lo hago por ti voy a salir no pienses bésame más si te animaras si te animaras quien más de ti quiéreme no me importa y a tu lado producido por Alberto Lucas y Manuel Wirtz este es el interior de Cinco Sueños Telefe Música agradecimientos los créditos y Juliana Ruiz letras de las canciones Juan Guadalupe Álvarez Lucha Martín y Meri acá hay más fotos de ellos la verdad que si hubiesen hecho un grupo hubiese sido mejor daba para ganar un grupo de los cinco bueno ellos son cinco sueños cinco de los más populares de Operación Triunfo grabaron este disco